Las decisiones que toman todos los días los dirigentes políticos, sociales, empresariales, nos afectan directamente a usted y a mí. En Teleantioquia vamos a mirar detrás del poder para entender cuál es nuestro papel como ciudadanos. Soy Carlos Andrés Pérez y me da mucho gusto descubrir con ustedes qué hay detrás del poder en Teleantioquia, TV en grande.